El fin de semana, tu no sabes que el fin de semana son los días del señor, sábado y domingo No se puede trabajar ¿No te fuiste a Escocia como 4 meses? No, me fui 10 días a Costa Rica Por eso, ya, para Y bueno, y ahora llegan las navidades que voy a estar otros 10 días ¿Te vas de vacaciones? Hombre, por supuesto, navidades, como veas Tengo que irme a pasar las navidades